¿Qué es la Alborada? Os agradezco muchísimo a todas las personas que formáis parte de Alborada, que lleváis tanto tiempo comprometidos y que trabajáis tanto y le dedicáis tantas horas, tanto esfuerzo. Yo os quiero dar las gracias en nombre de toda la sociedad. Con la sabia mano de Manuel al paraíso del bienestar, donde el deseo mengua al tiempo que la vida crece, entre ramas, troncos, hojas y humanos, hemos encontrado comprensión, entusiasmo, compañía, apoyo, alegría y terapia. Hemos bailado, hemos reído, hemos llorado, hemos compartido sentimientos, experiencias, emociones, vida en el fondo, mucha vida. Tenemos un serio problema que alcanza a toda la sociedad de salud mental, enorme, enorme, a toda la sociedad, donde yo me incluyo a todas y a todos. Y por lo tanto, ese tipo también de proyectos son fundamentales para el bienestar de las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!